Me imprimiste el coraje, el orgullo, el valor Cuando andaba perdido, sin rumbo ni dirección La vida me hizo daño, me bajó a lo peor Me apagó la esperanza y se llevó vivo Estaba rendido ante el desamparo y tu amistad me salvó De lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón Yo no me olvido ni en un millón de años Amiga lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón Yo no me olvido lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón de años Amiga lo que hiciste por mí Me tendiste una mano, cuando más lo necesité Te agradezco en el alma, me subiste la fe Estaba rendido ante el desamparo y tu amistad me salvó De lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón Yo no me olvido lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón de años Amiga lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón Amiga lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón de años Amiga lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón de años Amiga lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón de años Amiga lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón Yo no me olvido lo que hiciste por mí, yo no me olvido ni en un millón de años